Muy buenas tardes a todos, siendo las seis de la tarde y dando cumplimiento a a nuestro horario. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. En nombre de la Universidad de Antioquia, antiguamente denominado IPS universitaria, les habla Domingo Caravallo Gracia, yo soy médico, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, y presto también mis servicios médicos en el Hospital Alma Mater de Antioquia, en la parte de pruebas de esfuerzo y rehabilitación cardíaca. Desde hace varios años, nosotros hemos venido desarrollando una especie de educación continua, invitando a diferentes profesionales en diferentes áreas, de acuerdo a a temas que estén siendo, afectando directamente a la población, fundamentalmente en la parte de factores de riesgo cardiovascular. A raíz de la pandemia, nosotros estas actividades que las hacíamos presencialmente, pasamos a la parte de teleconferencia, lo cual ha facilitado mucho más la asistencia de personas, no solamente de la ciudad de Medellín, del área metropolitana, sino de diferentes partes del país y de otros países, que nos están acompañando. Estas actividades académicas las grabamos y más o menos la universidad en dos, tres semanas, las publica en una página especial que tiene la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, que se llama Teleeducación de la Facultad de Medicina. Ahí pueden buscar una carpeta que se llama lista de reproducción y ahí en esa lista de reproducción hay otra carpeta que se llama rehabilitación cardíaca. Ahí podrán encontrar todas las teleconferencias que hemos estado grabando desde el año pasado, desde que se inició la pandemia. Nosotros en los últimos meses hemos estado viendo en la prensa, en la radio, escuchando la radio, la televisión, que muchos problemas psicosociales están afectando directamente a la población y que muchas de las clínicas, instituciones, hospitales, no dan abasto a la cantidad de personas que están pidiendo estos servicios. Ante esta necesidad, ante estos comentarios que se hacen, me he obligado a invitar nuevamente al doctor Antonio Carlos Toro, distinguido médico, profesor de la Universidad de Antioquia, médico egresado del Instituto de Ciencias de la Salud SES, especialista en psiquiatría de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien además de ser profesor de la universidad, hizo maestría en terapia de la conducta en la Universidad Nacional a distancia en Madrid, España, es miembro también de grupos de investigación en psiquiatría, en conciencia, SAS, es miembro activo de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría. Entonces nosotros invitamos al doctor Antonio Carlos Toro, jugando, para que el doctor nos pueda ilustrar sobre qué es lo que está pasando, fundamentalmente esta parte de ansiedad que está afectando mucho a la población. Por esa razón, aquí tenemos al doctor Toro, que muy gentilmente, como en otras ocasiones, siempre nos ha colaborado en estas actividades, lo cual le agradecemos de antemano, doctor, porque esto son, es un regalo que usted hace a la comunidad para bienestar de todas las personas que nos acompañan. No teniendo más para comentarle, lo invitamos a iniciar la actividad, y nuevamente gracias en nombre de todos los aquí presentes. Profesor Domingo, un saludo muy especial para usted, para las 30 personas que están aquí conectadas, y para las personas que luego miraran este video en YouTube, que es en las plataformas de la universidad. De verdad que con todo el gusto, y siempre me pongo muy contento cuando me invitan a hablar de temas de salud mental, siempre digo que nunca nos invitaban a hablar de temas de salud mental, y que en los últimos años hemos ido venciendo el estigma y hablando de estos temas, que son muy comunes, pero que nos daba temor, pena o angustia, hablar de ellos, y que cada vez podemos hablar más de ellos, y por medio de estas charlas, enterarnos de que esto existe, enterarnos que hay tratamientos, enterarnos que otras personas también pueden pasar por esto, y que siempre hay algo para hacer cuando tenemos algún trastorno de psiquiatría. Yo les voy a compartir la pantalla. Ahí se ve el profesor Domingo. Se ve muy bien la imagen, doctor. Entonces el profesor Domingo, en la burbuja de la Facultad de Medicina tomando tinto, me dijo, bueno, y este año de qué vamos a hablar, y yo le dije, tenemos que hablar de trastornos de ansiedad, porque es una consulta muy común, es una consulta muy frecuente, pero la gente siempre piensa que está sufriendo de depresión, y siempre hablamos de depresión, y nos invitan a dar charlas de depresión, pero en la consulta encontramos igual o más veces los trastornos de ansiedad. Lo que pasa es que muchas veces, cuando no nos sentimos mal, no nos sentimos bien, no estamos angustiados, le ponemos el nombre de depresión, pero hoy quiero que entendamos un poco este tema de los trastornos de ansiedad. Este es el menú que traje para hoy, vamos a hablar un poco de la introducción, porque es importante hablar de los trastornos de ansiedad, y me gusta hablarlo en casos clínicos, porque los casos clínicos nos ayudan a reflejarnos y a entender. Cuando uno escucha una historia de otro paciente, uno ve, yo puedo tener eso, vea, a mí me pasó eso, entonces quisiera que lo hubiera, hablar en casos clínicos, sobre la fobia social, sobre la ansiedad generalizada, el pánico, trastorno de pánico, y el estrés postraumático. Unas generalidades del tratamiento, una recomendación que les quiero dar y el mensaje para que llegue, para la casa. Y entonces yo le decía al profesor domingo, es que mire, tener trastornos de ansiedad en la vida puede ocurrir en el 34% de la población. Este solo dato ya es suficiente para tener que estar hablando de trastornos de ansiedad. 34%, 34 personas de cada 100 en algún momento de la vida van a tener algún trastorno de ansiedad, bien sea pánico, ansiedad generalizada, fobia, etcétera. En un año, 12.7%. Estas cifras, para que me entiendan, son más altas que la hipertensión, que la diabetes, que el cáncer, que son patologías que hablamos mucho y casi no hablamos de los trastornos de ansiedad. Y miren las prevalencias tan altas que tienen. Como lo decía el profesor domingo, durante la pandemia, estos datos aumentaron a un 25%, o sea, los trastornos de ansiedad en ese año, en ese periodo aumentaron el 25%. Y tener un trastorno de ansiedad no diagnosticado y no tratado lleva a un aumento de los servicios de salud. Y esto va a llevar a una diferencia en la calidad de vida y el funcionamiento de las personas. Este es un autor, una de las personas que más sabe de trastornos de ansiedad que se llaman David Barlow. David Barlow tiene un libro que para los que estudiamos psiquiatría. Es como la biblia, pues, de los trastornos de ansiedad. Y miren lo que dice David Barlow. Este cuadrito que no me deja ver, ahora sí. En realidad la ansiedad mata a pocas personas. Uno no se va a morir con un trastorno de ansiedad. Pero muchas personas le darían la bienvenida a la muerte como una alternativa a la parálisis y al sufrimiento que resulta de un trastorno de ansiedad en sus formas más severas. O sea, la ansiedad no nos va a matar, pero la gente sufre tanto y se angustia tanto en crisis de angustia, en crisis de pánico, que muchas veces preferirían la muerte a estar sufriendo lo que se siente en un trastorno de ansiedad. Estos son los trastornos de ansiedad. La ansiedad tiene varias formas en la que se enferma. La ansiedad no es mala. Tener ansiedad no es mala. Es como decir que tener presión arterial es mala, ¿no? El problema es tener hipertensión arterial. Tener azúcar en la sangre no es malo. El problema es tener hiperglicemia. Lo mismo pasa con la ansiedad. La ansiedad no es mala. La ansiedad nos protege. La ansiedad la necesitamos. El problema es que la ansiedad a veces se nos derrama, nos desborda. Y ahí es cuando aparecen los trastornos de ansiedad. Entonces la ansiedad se puede manifestar como la fobia social, que ahorita la vamos a ver, 13% de la población. El estrés postraumático, 6.8%. La ansiedad generalizada, 6.2%. El pánico, 5.2%. El pánico muchas veces acompañado de la agorafobia, 2.6%. Ya vamos a ver un poco cada uno de ellos. En general, las mujeres consultan más por trastornos de ansiedad. Yo creo que las mujeres tienen más facilidad para consultar, para levantar la mano, para pedir ayuda. Los hombres muchas veces les da más temor consultar o les da más pena o consumen alcohol y sustancias comunicando como el alivio de los síntomas. Miren este dato, la edad media de inicio, 11 años, ya desde muy jóvenes, las personas pueden presentar trastornos de ansiedad en etapas muy importantes de la vida. Ahorita vamos a ver por qué hago énfasis en eso. Y muchas personas experimentan estos síntomas antes de iniciar tu tratamiento. O sea, llevan tantos años con síntomas de trastornos de ansiedad que piensan que la vida es así y que hay que vivir así y que hay que estar así. Tener ansiedad contribuye al desarrollo de varias enfermedades y empeora el pronóstico de varias enfermedades. Entonces, si yo tengo un trastorno de ansiedad, pues va a ser más difícil si tengo una enfermedad cardiovascular. Si el profesor Domingo me dice que tengo que caminar, que tengo que montarme en la banda, que tengo que salir a la calle, y yo tengo una crisis de ansiedad, pues va a ser más difícil hacerlo. Enfermedades gastrointestinales, enfermedades pulmonares, cáncer, dolor crónico, migraña y otros trastornos psiquiátricos. O sea, tener un trastorno de ansiedad acompañando estas enfermedades va a empeorar la situación. A los estudiantes de la facultad de ellos rotan en salud mental en octavo semestre. Y yo les digo, les pongo a buscar el triángulo de Antonio Toro, y esto no está en ningún libro, pero ellos ya saben, porque los compañeros que han pasado y han hecho las rotaciones conmigo, saben que cuando uno está frente a un paciente con ansiedad, le tengo que buscar depresión y le tengo que buscar abuso de alcohol y sustancias. Y saben que si el paciente tiene depresión, yo le tengo que buscar ansiedad y le tengo que buscar abuso de alcohol y sustancias. Y saben que si el paciente consulta por abuso de alcohol y sustancias, debo descartar que tenga ansiedad y depresión. Entonces yo siempre les digo, no se les olvide lo mismo depresión. Entonces, se los pongo a modo de chiste, pero es para que no se les olvide. El triángulo de Antonio Toro, siempre que haya ansiedad, debo descartar depresión, abuso de alcohol y sustancias como comorbilidad. Y esta diapositiva la hizo un estudiante y la compartió en uno de los seminarios que hacemos cuando hablamos de trastornos de ansiedad. Mire este estudio, profesor Domingo. Este estudio vale y da la razón a esta charla y ojalá hubiera bastantes estudiantes y pocos médicos en esta charla. Tazas de detección de trastornos de ansiedad y trastornos del ánimo en un primer nivel. Esto es un estudio del 2011. Miren lo que dice acá profesor Domingo. El error diagnóstico se alcanza en un 65.9% para el trastorno depresivo mayor, 92% para el trastorno bipolar, 85% para el trastorno de pánico, 71% para el trastorno de ansiedad generalizada, 97.8% para el trastorno de asfobia. Conclusión, hay una alta prevalencia de pobre detección de los trastornos de ansiedad en primer nivel. Como dice el profesor Domingo, un médico amigo suyo y amigo mío, el doctor Julio Toro, el paciente tiene lo que el médico sabe. Si yo no sé qué es un trastorno de ansiedad, si yo no sé qué es un pánico, si yo no sé qué es un World Parkinson White, si yo no sé qué es un delirio, el paciente nunca va a tener eso. Si yo no sé qué es una alucinación, si yo no sé qué es una proteinuria, el paciente nunca va a tener eso. Y este estudio mostró que los médicos en primer nivel no sabían qué era un trastorno de pánico, qué era una ansiedad generalizada, qué era un trastorno y no lo diagnosticaban. El paciente tiene lo que el médico sabe. Pero, tengo buenas noticias, los trastornos de ansiedad, si se diagnostican adecuadamente, pueden ser tratados satisfactoriamente. Y su efecto a largo plazo puede prevenirse a través de intervenciones tempranas en menos. Si yo lo logro diagnosticar, hay tratamientos que pueden servir para los pacientes. Entonces, empecemos con la fobia social. Fobia social, enfermedad de las oportunidades perdidas. Les quiero contar una historia. Esto fue una historia de una paciente que llegó al San Vicente, con la consulta que hacemos en el hospital, en San Vicente, por la universidad. La paciente llegó y le dijeron, necesitamos que vea una paciente que tiene una depresión. La paciente llegó, entró al consultorio, no establecía contacto visual, la paciente estaba muy angustiada, llorando. Le empecé a preguntar a conocer. Y como yo me sabía el triángulo de Antonio Toro, yo dije siempre que haya depresión debo buscar ansiedad. Le empecé a buscar ansiedad. Y miren la historia que me contó. Ella era la primera persona en la historia de su familia que pasaba estudios superiores. Había pasado a la Universidad Nacional. Y ella entró a la Universidad Nacional el primer día. Y empezó. ¿Yo qué voy a hacer acá? Yo no soy capaz de hablar con los compañeros. Yo no soy capaz de hablar en público. Yo no soy capaz de hablar en clase. Yo no soy capaz de hablar con los profesores. Me da mucha angustia comer delante de los compañeros. Me da angustia escribir delante de los compañeros. Se fue para la casa y se encerró a llorar. El cuarto seguro del ansioso es la habitación. Se encerró. Yo no soy capaz de estar en un aula de clase y participar y hablar y exponer. Por eso se llama la enfermedad de las oportunidades perdidas. Era una mujer, es una mujer muy inteligente con todas las capacidades. Pero era tanta su angustia, era tanto su temor al escrutinio de los otros que no fue capaz y evitó. Y se encerró a llorar. Y los papás creyeron que estaba deprimido. Porque la veían llorando, pero en realidad lo que tenía era una fobia social. Un temor intenso al escrutirla a las demás personas. El temor fue tan intenso que alteró su calidad de vida. El temor fue tan intenso que ella se encerró en la casa y llorando. Le explicamos, le dimos educación sobre los trastornos de ansiedad, le empezamos medicamentos, hicimos psicoterapia, terapia cognitiva. Y parte de la terapia era que empezara a estudiar en un sitio más pequeño y empezar a exponer, empezar a hablar con los compañeros, empezar a hablar y empezó a ir a clase, empezó a levantar la mano de acuerdo a los ejercicios que le ponía el psicólogo en terapia cognitiva. Y un viernes, un día en consulta me dice, yo, mis compañeros los viernes salen a tomar cerveza y a comer empanadas al tren y yo no soy capaz de ir porque yo siento que no hablo bobadas. No soy capaz de ir a habitación, no siento que no hablo bobadas, era el pensamiento automático que él ha tenido. Entonces yo le digo, vaya, vaya, no hable, pero cópienme que hablaron sus compañeros este viernes en la AVE, en la comida de empanadas. Y miren de lo que hablaron los compañeros. Había un programa que se llamaba protagonistas de novela y esa semana Oscar y Elianes se habían puesto a pelear y los compañeros un viernes por la tarde se sentaron a hablar de la pelea de Oscar y Elianes. La paciente me decía eso ya con risa, me decía, yo no iba porque yo pensaba que yo hablaba bobadas. Pero de nada sirve que yo le hubiera dicho, vaya, usted es capaz, qué bonita es esta vida, no mires el vaso medio vacío, míralo medio lleno, eso no sirve para nada. Ella tenía que darse cuenta de eso, eso es parte que se trabaja en la terapia. Ella tenía que ir y copiar y darse cuenta de que uno en esos, en esos espacios no tiene que ir a hablar cosas inteligentes. Y ella se dio cuenta que sus compañeros hablaban bobadas como hablamos bobadas todos cuando estábamos comiendo nuestras empanadas al frente en la facultad. Y esto le enseñó mucho a la paciente parte de la terapia que ella, que ella hacía como la terapia cognitiva. Entonces, preguntas para los pacientes, que sospechemos fobia social, en general, usted es demasiado ansioso o preocupado cuando tiene que hablar en público, dirigirse a personas de autoridad o hablar con extraños por temor a ser criticado, arregonzado o humillado. Usted se siente incómodo cuando es el centro de atención. Para usted es difícil interactuar con otras personas. Usted se ruboriza o tiembla cuando tiene que hacer algo en público, como hablar, comer o filmar, etcétera. Si estas preguntas son positivas, lo recomendado es que consulte porque posiblemente estamos teniendo un caso de una fobia o ansiedad social. Miren este caso. Una paciente que nos remitieron también en el hospital San Vicente. Una paciente de 65 años. Consultaba con todos los especialistas del hospital, con todos los médicos, pedía consulta. Todo le dolía, todo le preocupaba. Creía que tenía enfermedades muy graves. Fue a la consulta porque pensó que estaba deprimido. Como no me sabía el cáncer de Antonio Toro, le empecé a preguntar por cosas de ansiedad. Y nos dimos cuenta que a ella todo se le volvía un mundo. Tenía una preocupación excesiva por las situaciones cotidianas. No cosas graves, no. El día a día. Que hay que pagar esto, que hay que pagar a aquellos que está pasando esto, que al sobrino le pasó esto, que al discorso le pasó esto, que al hijo. Pero eran cosas cotidianas. Pero cualquier cosa cotidiana que le pasaba se le volvía un mundo. Ella no era capaz de desconectar su cabeza. No era capaz de ponerla en el temblano. Su cabeza siempre estaba catastrófica. Ella me decía que sentía su cabeza como si tuviera un hámster. Corría en él. Y el hámster corría y corría y corría y corría y no paraba de pensar. Ella se sentaba a comer con la familia y no era capaz de disfrutar el rato comiendo con la familia. Porque su cabeza siempre estaba pensando en el peor escenario. ¿Y mañana qué vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar esto? El hijo me contaba que cuando salía a rumbiar un viernes, la mamá llamaba a Medicina Legal. Vea, no ha llegado un muchacho por allá. Es que no ha llamado. Ya en Medicina Legal la conocían. Porque todos los viernes llamaba. Entonces dormía mal. Entonces consultaba para que le mandaran algo para dormir. Comía mucho. Todo el día picaba. Le dolía el cuello. Entonces consultaba para que le mandaran algo para el cuello. El estómago vivía inflamado. Entonces consultaba para que le mandaran algo para el estómago. Rechamos que la ansiedad está desbordada en esto que se llama ansiedad generalizada. ¿Qué clase de asunto lo tienen preocupado? Esta pregunta es muy importante porque es muy distinto si la paciente tiene una enfermedad grave, si tiene una situación grave, que es normal que esté preocupada. pero esta paciente no tenía nada grave en ese momento. Estaba preocupada por el día a día. Usted se angustia excesivamente por las preocupaciones normales del diario vivir, como la familia, la salud, el trabajo, las finanzas. Sus amigos o su pareja le dicen que usted se preocupa demasiado. Usted tiene dificultad para controlar sus preocupaciones. Estas preocupaciones le dificultan conciliar el sueño, le producen malestar físico, como dolor de cabeza, molestias estomacales o matrimoniales. Si la respuesta es sí, posiblemente estamos frente a un paciente con trastorno de ansiedad generalizada. Miren este paciente. Un paciente o estudiante en la facultad de medicina. Cuando estaba estudiando en la facultad de medicina, un día en una clase, el corazón se le aceleró mucho. Empezó a sentir que el corazón se le aceleraba, la respiración se le hizo difícil. Empezó a sudar, empezó a temblar, le dieron ganas de orinar y él empezó a pensar, me voy a morir, me voy a enloquecer. ¿Qué es esto que siento? Se fue corriendo para urgencias, en la urgencia le hicieron electro, proponinas, perfil tiroideo, todo normal. Y él se fue para la casa pensando que tenía algo muy grave. Las crisis se siguieron repitiendo. Cada que estaba en la facultad, entraba a un salón y cuando estaba en clase, el corazón se le aceleraba súbitamente. Sensación de opresión, taquicardia, sudoración, temblor. Él se sentía extraño, veía el entorno y veía la facultad como rara. Él pensaba que se iba a morir. Consultó varias veces a urgencias y siempre le decían, usted no tiene nada, ponga de su parte. Es que está muy nervioso. Es que a usted le falta poner de su parte. Empezó a tener mucho miedo a utilizar el transporte público, porque cada que se montaba en el metro, cada que se montaba en un bus, sentía que no iba a poder escapar de allí, sentía que las cosas iban a empeorar, sentía que si le daba una crisis, nadie le podía ayudar. Después de muchas consultas, alguien le dijo, no era un trastorno de pánico, no consultaba el psiquiatra. Cuando estaba, hay una rotación que los estudiantes de la facultad hacen y les toca montar el metro cable. Y él me decía, yo en ese metro cable me iba a enloquecer, yo pensé que me iba a morir, yo pensé que se me iba a estallar el corazón. Tenía un concierto de unos cantantes que se llaman Nieu y Dalmat, que son estos que están acá en la foto. Y llevaba preparando mucho tiempo el concierto, esperando mucho tiempo el concierto. Cuando fue al concierto, me contó que no fue capaz de quedarse más de cinco minutos, porque apenas apagaron la luz, él empezó a pensar, donde a mí me dio una crisis, ¿quién me ayuda? Eso es lo que se llama agorafobia. Temor a tener una crisis y a estar en un sitio donde yo no pueda recibir la ayuda necesaria. Pero a los pacientes les da temor salir de la ciudad, pasar el túnel, montar en metro, estar en la iglesia, montar en bus, porque sienten que si están en estos sitios y les da una crisis, no les puede ayudar. Entonces, este paciente tenía temor a montar en metro, a montar en metro cable, no fue capaz de estar en el concierto de sus, tenía en un hidálmata, hasta que alguien le dijo, ¿no será un trastorno de pánico? Y allá fue y nos consultó. Estas son las preguntas que hacemos cuando tenemos sospecha de trastorno de pánico. Usted ha presentado de forma súbita síntomas físicos molestos como aceleración del corazón o marea. Cuando le dan estas crisis, siente intenso temor o angustia. Estas crisis le dan sin ningún desencadenante. Y aquí viene lo de la burafobia. Evita situaciones o lugares públicos por temor a que aparezcan estos síntomas nuevamente. Por ejemplo, salir solo a la calle, ir a mercar, montar en metro. Si varias de estas preguntas son positivas, posiblemente estemos en trastorno de pánico y es muy, muy importante consultar. Muchos de estos pacientes, profesor Domingo, deben llegar donde usted. Pacientes jóvenes, sin antecedentes, exámenes normales, pero vuelven y consultan y vuelven y consultan. ¿Será que tengo un infarto? ¿Será que me voy a morir? ¿Será que me voy a enloquecer? Etcétera, etcétera. Ahora hablamos un poco de eso. Mire, en este caso, un paciente también que llegó al San Vicente, militar, cuando era militar, le mataron a mi compañero. En una toma guerrillera mataron a mi compañero y él presentó un estrés postraumático. Tuvo un evento traumático y posterior al evento traumático presentó reexperimentación. Tenía pesadillas, se le venían imágenes, se le venían recuerdos de cuando mataron a mi compañero. Evitación, él no era capaz de hablar de interno, él no era capaz de ir al sitio, él no era capaz de, cuando veía militares, cuando veía uniformes, militares ya no se afectaban mucho, y se mantenía en un estado de hiperalerta. Evitación, reexperimentación y estado de hiperalerta luego de un evento traumático. Él fue tratado en el hospital militar en Bogotá y le fue bien. Y volvió a Medellín y una vez en Medellín lo atracaron y le dispararon a la compañera, a la esposa. Segundo evento traumático. Y con el segundo evento traumático nuevamente presentó reexperimentación, evitación y estado de hiperalerta. Eso es lo que conocemos como el estrés postraumático. Desafortunadamente, el estrés postraumático es frecuente en nuestro país y en nuestra ciudad porque somos una sociedad muy violenta. Para que a mí me dé un estrés postraumático, debo tener un evento traumático que ponga un riesgo entendido en mi vida. Y un evento traumático, generalmente los estudios son en la guerra porque es donde más trauma hay, pero un evento traumático puede ser un accidente de tránsito. Un evento traumático puede ser un desastre natural. Un evento traumático puede ser el maltrato físico. Un evento traumático puede ser un atraco, una violación, un secuestro. Entonces, desafortunadamente, nos toca ver mucho estrés postraumático porque nuestros pacientes, todos, en cualquier momento podemos ser víctimas de atraco, violación, secuestro, etcétera. Y hay un dato muy triste y es que si el evento traumático es ocasionado por otro ser humano, yo tengo más riesgo de tener estrés postraumático. Por ejemplo, el abuso físico, por ejemplo, el abuso sexual. Si el evento traumático es ocasionado en un menor de edad, hay mucho mayor riesgo de presentar un estrés postraumático y, desafortunadamente, eso para mucho, lo vemos mucho en la consulta. Si el evento traumático es repetido, yo tengo más riesgo de presentar un estrés postraumático. Por ejemplo, en la guerra, pero también pasa con el abuso físico y el abuso sexual. Por lo general, es un abuso repetido en un menor de edad y eso genera un gran número de pacientes con los estrés postraumáticos. Estas son las preguntas que hacemos. Si luego de un evento traumático usted es incapaz, usted es incapaz de relajarse debido a preocupaciones sobre potenciales peligros, luego de un evento traumático usted tiene pesadillas del evento, luego de un evento traumático usted evita lugares que no recuerden el evento, luego de un evento traumático usted se siente emocionalmente distante de las actividades o personas cercanas a usted. Si estas preguntas son positivas, probablemente estemos teniendo un estrés postraumático y es muy importante. Entonces, estos eran los casos clínicos que les digo. La ansiedad no es mala, la ansiedad nos protege, pero hay unos eventos donde la ansiedad nos desborda y donde juega en contra y afecta la calidad de vida. Tenemos la fobia social, la paciente que les conté que pasó a la universidad y no fue capaz de volver. Tenemos el pánico, el estudiante de medicina que les conté que les daban las crisis y le daban mucho temor montar el metro y el metro cable. Tenemos la ansiedad mineralizada, la paciente que les conté que se preocupaba por todo y todo, se le volvió a un mundo. Y el estrés postraumático, el paciente militar que tuvimos, que tuvo dos eventos traumáticos muy fuertes en la vida. Afortunadamente hay tratamiento, afortunadamente hay muchas cosas que podemos hacer. Nosotros utilizamos guías de tratamiento donde hay una evidencia clara que hay estudios donde nos muestran que los tratamientos sirven y nosotros hacemos tratamiento farmacológico y tratamiento psicológico y psicoterapéutico, donde aquí les mostramos que los tratamientos psicológicos y los psicoterapéuticos, por ejemplo, en el pánico, en la terapia cognitivo-conductual y los medicamentos son efectivos. O sea, esta gráfica la puse para mostrarles que la terapia psicológica y los tratamientos farmacológicos tienen muy buena evidencia en estudios serios que muestran que pueden ayudar al trastorno de pánico. Dentro de las terapias que hay, hay una terapia que se llama la terapia cognitivo-conductual. Es la terapia que más evidencia tiene para los trastornos de ansiedad. Esto no quiere decir que las otras terapias psicológicas no sirvan. Hay pacientes que hacen otro tipo de psicoterapias que les sirven, pero la que más evidencia tiene es una terapia que se llama la terapia cognitivo-conductual. Hay muchos estudios, estos son, disculpan que traigas con inglés, pero es como para mostrarles que hay estudios serios con muy buena evidencia, a nivel de evidencia 1 o 2, que es una evidencia muy buena de terapia cognitivo-conductual para los trastornos de ansiedad. Esta diapositiva se la pongo a los pacientes en clase y yo siempre les digo, a los pacientes no, a los estudiantes en la facultad y yo siempre les digo, se les puede olvidar todo lo que les he dicho hoy, pero no se les olvide eso. No le digan más a los pacientes, usted no tiene nada, ponga de su parte. No le digan más a los pacientes, sus exámenes están bien, usted no tiene nada. Porque el hecho de que los exámenes estén bien no quiere decir que el paciente no tenga nada, el paciente tiene un trastorno de ansiedad. Lo que pasa es que los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos no se ven en exámenes. Entonces los médicos hacemos comentarios y decimos frases que son muy dolorosas para los pacientes. Y también cuando tenemos familiares, tenemos amigos que tienen algún trastorno ansioso, es un trastorno depresivo, generalmente en las caras les decimos que usted no tiene nada, ponga de su parte. Como la ansiedad no se ve, como yo no tengo unos rayos X, como es una bola de ansiedad, ¿verdad? Para las familias y para los médicos es muy difícil entender eso. El paciente sí tiene algo. Hay unos mecanismos biológicos a nivel cerebral que están alterados y que están produciendo los trastornos de ansiedad en las caras que es como se ve. Por favor, no le digamos más a nuestros familiares, no le digamos más a nuestros amigos, no le digamos más a nuestros pacientes. Usted no tiene nada, ponga de su parte. No, usted sí tiene. Usted tiene un trastorno de ansiedad. Y hay tratamientos y vamos a buscar tratamientos para eso. Yo le digo a los pacientes, existen dos tratamientos que funcionan a largo plazo, terapia cognitivo-conductual y los medicamentos, entre comillas, antidepresivos. Digo entre comillas antidepresivos porque son medicamentos llamados antidepresivos, pero que ayudan mucho para los trastornos de ansiedad. Yo les decía que hay varias corrientes psicológicas. Hay una corriente psicológica que tiene mucha evidencia que se llama la terapia cognitivo-conductual. Vuelvo y digo, no quiere decir que las otras no sirvan, pero esta es la que más evidencia tiene. Les voy a explicar un poco en qué consiste. Hace muchos años había un neurólogo que se llamaba Freud. Freud desarrolló todas las teorías del psicoanálisis, las teorías que fueron muy, muy importantes en su época. Algunas teorías debatidas, algunas actualmente se utilizan, pero en su época fue muy importante. Y Freud decía que lo que uno le ocurría en la infancia, llamémoslo a, Freud decía que eso generaba unas fuerzas inconscientes, que si yo no las resolvía, esas fuerzas inconscientes generaban sed. Llamemos sea ansiedad o depresión, pero también sed era la pareja que escojo, el trabajo que escojo, la vida que escojo, etc. Y cómo les parece que Freud tenía un alumno que se llamaba Beck. Beck era un psiquiatra americano, falleció hace poco, vivió 100 años, en el 2021 falleció. Y cómo les parece que Beck un día estaba hablando con una paciente y le estaba haciendo todo esto del psicoanálisis, y Beck le dijo a la paciente, ¿Usted por qué está tan angustiado? ¿Usted por qué está tan ansiosa? Y la paciente le dijo, lo que pasa es que yo a usted le conté cosas personales, entonces a mí me da pena lo que usted piense de mí, a mí me da como angustia lo que usted piense de mí. Beck, que leía mucho a los estoicos, Marco Aurelio, Epicteto, hago un paréntesis, lo que decía Epicteto, miren lo que decía Epicteto antes de Cristo, lo que le apena a este hombre no es este suceso en sí mismo, pues el otro podría no dolerle, sino la visión que le iba a tener de él. Y Beck leía mucho a Epicteto. Y miren lo que dijo Beck, hombre, la gente se la pasa más angustiada, no por lo que le ocurre y ya no me lo hago, sino como dice Epicteto, por la interpretación que le da las cosas. Entonces C no depende tanto de lo que a mí me haya pasado, sino de cómo interpreto lo que me haya pasado. Lo que le apena a este hombre no es este evento en sí mismo, pues a otro podría no dolerle, sino la visión que le hay que tener de él. Impresionante Epicteto, hace tantos años diciendo estas cosas. Y les recomiendo esta. Me busquen este videito en YouTube. Dura dos horas, pero en los primeros 20 minutos, Beck cuenta cómo desarrolló la terapia cognitiva. Pónganlo así, a Conversation with Adam Beck. Y Beck cuenta cómo desarrolló la terapia cognitiva en los primeros 20 minutos. Y este segundo video es un profesor, un doctor en filosofía que es experto en los estoicos y cuenta mucho cómo es la relación del estoicismo y la terapia cognitiva. Es un video muy bacano, muy interesante. Entonces, según Beck, profesor Domingo, cada que yo tengo una emoción negativa, tristeza, llanto, angustia, irritabilidad, cada que yo tengo un comportamiento, acuérdense que el comportamiento más común en el ansioso es evitarlo, cada que yo estoy evitando, como la paciente que evitaba la universidad, como la paciente que evitaba exponer en público, como la paciente que evitaba ir al frente a comer empanadas, como el militar que evitaba salir a la calle, y cada que tenga síntomas físicos, como el paciente que le daba taquicardia, sudoración, temblor. Según Beck, profesor Domingo, no es la situación, sino la interpretación que le da las cosas. Como decía Piquet, no es lo que a mí me ocurre, sino cómo interpretar. Entonces Beck se le torció a Freud y Beck dijo, hombre, la gente se la pasa más angustiada por los pensamientos automáticos. Y desarrolló toda una terapia que se llama la terapia cognitivo-conductual, donde se entrena al paciente en identificar sus pensamientos automáticos, en aprender a debatir sus pensamientos automáticos, en aprender a entender de dónde vienen sus pensamientos automáticos, en modificarlos para cambiar las emociones, los comportamientos automáticos. Esto es una técnica, esto se aprende, hay psicólogos que lo enseñan, psiquiatras que lo enseñan y que los pacientes con trastornos de ansiedad se benefician mucho de eso. Yo siempre les pongo esta diapositiva en clase a los estudiantes y les digo, ¿qué ven acá? dos emociones distintas, el niño de arriba está feliz, el niño de abajo está angustiado, dos emociones distintas para una misma situación. Acordémonos de Big Teto, no es la situación, es la interpretación que cada niño le hace. El tobogán es el mismo para los dos, pero la emoción es distinta. ¿Por qué la emoción es distinta? ¿Por qué la emoción es distinta por los pensamientos que tiene? Esta es la pregunta, profesor Domingo Clave, de la terapia cognitiva. ¿Usted qué está pensando? ¿Qué pasa por la cabeza? Los terapeutas cognitivos tienen una frase que a mí me gusta mucho. Uno entiende los comportamientos de la gente cuando entiende sus pensamientos. Uno entiende por qué la gente no se toma las pastillas, uno entiende por qué evita ciertas situaciones, uno entiende por qué está comiendo de más, uno entiende por qué está tomando de más, uno entiende por qué está tan irritable si uno logra entender sus pensamientos. Pero eso hay que entrenarse, hay que entrenarse y hay que aprender a identificar y hay que aprender a identificar. Entonces Beck le empezó a preguntar a todos los pacientes, ¿Usted qué está pensando? ¿Usted qué está pensando? ¿Usted qué está pensando? Beck resumió la cabeza de un paciente ansioso en eso. Él dijo, vea, un paciente ansioso se la pasa todo el día acá. No hay puntos medios, no hay tibios, no hay grises, o blanco o negro. Por lo general el ansioso tiene una visión catastrófica. Le cuentan una noticia y se imagina el peor escenario, se imagina la peor situación. Por lo general el ansioso se etiqueta mucho. Yo soy tonto, yo soy bobo, yo soy malo. Por lo general el ansioso hace razonamiento emocional. ¿Qué es razonamiento emocional? Saco conclusiones de acuerdo a como vencian. Por lo general el ansioso hace abstracción selectiva. Solamente cojo lo malo de la situación y no cojo lo bueno. ¿Cómo te fue en la reunión? No, muy mal, me regañaron. Pero también te felicitaron por ese otro trabajo. Sí, pero eso fue suerte. Eso fue suerte, les dio pesar y me felicitaron, pero no me fue muy mal. Por lo general el ansioso sobregeneraliza. Es que a mí siempre, es que a mí siempre me va mal, es que a mí nunca me va bien. Por lo general el ansioso hace lectura de pensamiento. Yo creo que yo les caigo mal. Yo creo que no les debe estar gustando esta charla. El ansioso siempre está poniéndose en la cabeza del otro. Por lo general el ansioso personaliza. Yo creo que ese comentario fue para mí. Yo creo que eso lo dijeron por mí. Por lo general el ansioso magnifica lo malo y minimiza lo bueno. Esta es la cabeza del ansioso. Y en la terapia cognitiva se le enseña a identificar esos pensamientos, a modificarlos, a debatirlos, a entender de dónde vienen, etcétera, etcétera. También hay medicamentos. Hay medicamentos seguros que no generan adicción, que no generan dependencia y que ayudan mucho a los pacientes. Hay varios medicamentos, pues no me detengo mucho acá porque la charla no es el propósito. Pero hay muchos medicamentos. Todos estos medicamentos que están acá son los que conocemos como antidepresivos. Pero en realidad no deberían llamar así porque son primera línea para la ansiedad generalizada, para la jovia social, para el pánico, para el estrés postraumático, etcétera. Hay muchos tipos de medicamentos. Quiero que les quede el mensaje para la cárcel. Hay muchos medicamentos, pues, que nos pueden ayudar para los trastornos de la ansiedad. Entonces, les hablé mucho, pero quiero que se lleven estos mensajes para la casa. Ahorita cuando les pregunten, ve, ¿qué tal estuvo la charla? Van a decir en la casa. No se les olvide eso. Hay una alta prevalencia, o sea, los trastornos de la ansiedad, eso es muy común, es 30% de la población va a tener un trastorno de ansiedad subido. Los pacientes con trastornos de ansiedad consultan mucho a los servicios de salud. No solo por trastornos de ansiedad, por muchas causas. Los trastornos de ansiedad afectan la calidad de vida. Y los trastornos de ansiedad pueden ser tratados satisfactoriamente en los adultos. Y su efecto a largo plazo puede prevenirse a través de la distribución central del niño. Hay tratamiento. No le digamos más a los pacientes, no le digamos más a nuestros familiares, no le digamos más a nuestros amigos. Usted no tiene nada por ver a su parte. Digámosles que hay tratamiento, que hay tratamiento psicológico, que hay tratamiento farmacológico, que hay tratamiento farmacológico. Esto es lo que le pasa a los pacientes generalmente. Generalmente, ir al psiquiatra se les vuelve un laberinto. Es muy fácil que el internista lo remita, que el médico general lo remita al internista, al cardiólogo, al tendrólogo. Pero cuando tienen, por ejemplo, un trastorno de pánico, se quedan aquí. Y por allá, luego de dos años, le decimos, ve, ¿por qué no vas al psiquiatra? Que esto está como muy complicado. No compliquemos la vida de los pacientes. Los que ponemos más estigma con la salud mental somos los propios médicos. Nos da pena, nos da angustia. O no sabemos que es muy importante remitir a los pacientes al psiquiatra. Entonces, ir al psiquiatra se vuelve un problema gigante. Pero es por nosotros mismos que no somos capaces de remitir y andar con tranquilidad de salud mental. Los invito a que vean esta charla. La Facultad de Medicina tiene otra iniciativa que se llama Perlas Clínicas. Y en Perlas Clínicas estamos haciendo unos podcasts que están en YouTube y que están en Spotify. Como dice el profesor Domingo, es Spotify. Y hicimos un video muy bueno. Un video que también está en podcast que se llama Sobre Trastornos de Ansiedad. Pongan en YouTube Perlas Clínicas, Trastornos de Ansiedad o Perlas Clínicas, Ansiedad o Perlas Ansiedad. Y les va a salir el video muy bueno. Es un estudiante de la Facultad que me hace una entrevista sobre todos estos temas de ansiedad. para que lo vean y lo ocupan. Profesor Domingo, no siendo más. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a las personas conectadas. Estamos atentos a dudas, preguntas, inquietudes o sugerencias. Muchas gracias. Doctor Antonio Carlos, qué charla tan espectacular. Eso es como vivir el diario. Eso que ha estado a ustedes referir es el diario que nos toca a nosotros. Pacientes, personas que recorren diferentes tipos de profesionales. Algunos de la salud, otros que no son de la salud. Hasta que llega alguien que le dice, vea, ¿por qué no busca un asesor desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico? Porque su problema puede que no lo tenga ni en el estómago ni en el corazón. A nosotros nos toca diariamente recibir pacientes con taquicardias que aparentemente no tienen ninguna causa. Entonces, a uno le comienzan, vienen con exámenes tiroideos, vienen con otro tipo de exámenes porque consideran que es una taquicardia. Después de que le hacen toda esa serie de cosas, uno va conversando con la persona y después una buena conversación que uno tiene con la persona, a la persona se le quita la taquicardia. Entonces, ahí está una parte que me encantó, una frase que usted nos dijo al principio y hasta lo mostró, le dice, el paciente tiene lo que el médico sabe. Es una frase que yo creo que no se nos debe olvidar porque nosotros vamos viendo al paciente de acuerdo a nuestros conocimientos y vale la pena tener en cuenta esa observación. De todas maneras, doctora, aquí hay una serie de preguntas que yo creo que valdría la pena directamente enmenuzarlas. Por ejemplo, aquí vi una pregunta de alguien que decía, ¿es la depresión un mecanismo de defensa? Hay unas hipótesis desde el psicoanálisis que hablan de la depresión como un mecanismo de defensa, pero ya se sabe que la depresión es una enfermedad. Hay unos mecanismos y hay unas alteraciones biológicas que producen algunos cambios a nivel de las neuronas que pueden llevar a que la persona sufra depresión. También hay muchos estudios de genética donde hay una gran heredabilidad en familias que sufren que sufren de depresión. Puede haber, puede haber, profesor Domingo, algunos aspectos psicológicos que puedan hacer que la depresión se perpetúe o tengan recaídas. Entonces, yo diría que esa parte del mecanismo de defensa no le diría como causa la depresión, pero sí puede haber algunos aspectos psicológicos que pueden llevar a que se perpetúe la depresión o haya recaídas en la depresión. Aquí hay otra pregunta, esa me la van acá por el WhatsApp. Acerca del, hoy, por ejemplo, dice alguien, hoy hubo un temblor. Estábamos nosotros en un edificio. Todo el mundo desarrolló una parte de pánico. Aparte de eso, ya pasó el problema que podemos hacer. Es una cosa que me están preguntando acá. O sea, ya la persona se dio cuenta que ya pasó el temblor. Eso, eso, pero eso es muy importante. Lo que yo les decía, la ansiedad no es mala. Ahí nos tenía a todos que dar ansiedad. La ansiedad es una emoción protectora porque la ansiedad nos hizo pensar, bueno, ¿será que salgo corriendo? ¿Será que me meto debajo del escritorio? ¿Será que...? Entonces, no le tengamos miedo porque nos volvimos profesores en una sociedad hedonista donde ya no podemos tener ansiedad y no podemos tener disconfort y no podemos tener problemas en mi trabajo y no podemos tener problemas en la vida porque inmediatamente queremos buscar un tratamiento. No. Lo que los psiquiatras tratamos es los trastornos de ansiedad cuando la ansiedad ya es una... ya juega en contra como buscar sus clínicos. Pero tener... pero tener ansiedad es protectora. Por ejemplo, si usted sale a la calle, profesor, y va caminando, usted sale de la facultad a las 7 de la noche y va bajando ahí por Chagualo y se le vienen dos tipos. A usted que le pasó ahí en el rompo y de la minorista su susto, usted ve dos tipos, entonces la ansiedad lo protege. Usted mismo dice yo no me puedo meter por acá, yo tengo que mirar por acá, no voy a pasar la acera. Entonces, si la tierra tiembla, yo tengo que tener ansiedad. Si estoy por la minorista a las 8 de la noche, tengo que tener ansiedad porque la ansiedad me está protegiendo. El problema es los trastornos de ansiedad que es lo que vivimos acá en la Chagualo. Muy bien, muy bien, doctor. Aquí hay otra pregunta que dice, doctor Toro, ¿están las benzodiazepinas mandadas a recoger en el tratamiento de la ansiedad? Carlos, muy buena pregunta. Las benzodiazepinas, las benzodiazepinas para algunas personas son el diablo y para algunas personas son el cielo. Se perdió el sonido, doctor. Sí, ¿sí me escucha? Sí, señor. Hay que usarlas con mucho cuidado y por un tiempo corto cuando se requieran. Por ejemplo, los trastornos de pánico son primera línea. En los trastornos de pánico hay que usarlas por un tiempo, un mes, dos meses. Hay algunos trastornos de ansiedad donde se usan por tiempos cortos. Hay que usarlas por poco tiempo y saberlas usar. no irnos para los dos extremos, Carlos, porque hay gente que o no las usa nunca o hay gente que las manda para todo y no. En algunos pacientes se requieren por periodos cortos de tiempo. Ok. Aquí hay otra donde dice, la manda Sandra, dice, ¿el TOC también tiene su origen de la ansiedad? Sandra, qué buena pregunta. Es que hasta la clasificación anterior que había en psiquiatría, el TOC estaba dentro de los trastornos de ansiedad. Con la nueva clasificación le dieron un capítulo aparte. Entonces, pero, lo que uno ve en la clínica y lo que uno ve con los pacientes es que está compartido con los trastornos de ansiedad. Sigue estando y comparte mucho y el TOC son pensamientos, imágenes, impulsos que producen mucho malestar, mucha angustia. El profesor Esteban Uribe, el profesor Domingo, tiene una charla muy buena de TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, la respuesta pasa a Sandra es sí. Digamos que oficialmente le dieron un capítulo aparte, pero en la clínica cuando uno está con los pacientes, uno sigue viendo el TOC dentro de los trastornos de ansiedad. Ok. Aquí habla sobre el tractal, crea dependencia, ¿cómo se puede usar? El tractal es un medicamento que se llama Risperidona, tiene varios usos, se usa como antipsicótico, como estabilizador del ánimo, se usa también en niños, hay veces con temas de comportamiento, no genera dependencia, no genera dependencia y el uso es dependiendo de la necesidad que hay en el paciente, pero no genera dependencia y no genera adicción. Muy bien, acá hay otra, dice, excelente conferencia, pregunto, medicamentos como el de Yenvi está en auge para el Alzheimer, ¿hay alguna evidencia de que genera ansiedad? ¿Cómo se llama el medicamento? Aquí lo mencionan como Leyenvi o Lequenvi, no sé, no lo conocen. No, Lequenvi, no, Isabel, no lo conozco, no lo conozco, Lequenvi, no lo conozco el medicamento. Acá el señor Gabriel pregunta si dentro de la clasificación ¿dónde ubicamos el trastorno bipolar? Gabriel, hay dos clasificaciones muy importantes, los trastornos de ansiedad que fue lo que vimos hoy y los trastornos del ánimo. Dentro de los trastornos del ánimo están los trastornos depresivos y los trastornos bipolares. Los trastornos del ánimo es otra charla muy buena, profesor Domingo, que podemos dar y son hay una dificultad en el cerebro para regular el estado del ánimo. Entonces puede presentarse como depresión o puede presentarse como el trastorno afectivo bipolar. serían más los trastornos bipolares son más de trastornos del ánimo. Muy bien y aquí viene la última pregunta que hace Juan Gabriel pregunta, dice no es del tema pero veo muchos pacientes con prescripción de quetiapina únicamente por insomnio. ¿Será que...? Juan, qué buena pregunta, qué buena pregunta. La quetiapina es un estabilizador del ánimo pero es un medicamento que vino la dosis, la tabletica de 25 no es estabilizador del ánimo pero esa tabletica de 25 da sueño. Uno no debería tratar, o sea, el trastorno del sueño debería identificar porque muchas veces puede ser como ocasionado por un trastorno de ansiedad, por un trastorno depresivo y tratar la causa de base. A veces hay trastornos trastornos de sueño primarios donde se utiliza este tipo de medicamentos. Hay mucho debate con eso, Juan, porque hay gente que requiere esto, utilizar los hipnóticos pero creo que tienen más evidencia, pues creo no, tienen más evidencia los hipnóticos. Hay unos medicamentos con menos efectos adversos como la trashodona, como la mitazapina que de pronto podrían ayudar más pero sí se ve mucho, sí se ve mucho el uso. muy bien y ya la última pregunta doctor, aquí habla sobre la risperidona al 0.1% con 20 gotas cada 24 horas, ¿por cuánto tiempo se puede dar? Patricia, depende, depende del diagnóstico y depende de, yo creo que sería importante preguntarle al médico tratante, hay enfermedades donde la risperidona se debe dar de por vida, hay enfermedades donde puede ser por unos meses o años, la risperidona se usa para muchas cosas, entonces, no te podría decir por cuánto tiempo, depende de la patología del paciente. Muy bien, bueno doctor, yo no lo voy a molestar más aquí si voy a contestarle una pregunta al público en general y es sobre dónde están estas teleconferencias, les repito, si usted entra en YouTube y busca directamente Teleeducación, Facultad de Medicina en la Universidad de Antioquia aparecen muchas teleconferencias, muchas carpetas, ustedes pueden entrar a Teleeducación, Facultad de Medicina, selecciona una lista que se llama lista de reproducción, dentro de esa lista de reproducción hay muchos temas, muchas charlas que graba la universidad en esa página que se llama Teleeducación y hay una carpeta especial que hemos hecho para la parte de estas teleconferencias que yo coordino que se llama Rehabilitación Cardíaca y ahí aparecen muchos temas, incluso creo que en esa página si mal no estoy ahí debe haber también otra conferencia que nos regaló el doctor hace un tiempo, o sea, ahí hay muchas conferencias que usted puede estar viendo, la pueden estar revisando, esta que nos acaba de regalar el doctor Toro esta excelente charla, eso siempre demora más o menos tres semanas para que sea publicada directamente en esa página, de todas maneras todo el mundo puede entrar a esa página, la pueden descargar, la conferencia que quieran, la pueden ver las veces que quieran y nosotros, particularmente mi persona, así como les llegó la invitación para esta charla si llegó de parte mía, así también les va a llegar la teleconferencia que nos acaba de regalar el doctor Toro el día que salga publicado, o sea, aparte de que quede en la plataforma, también yo la envío, la reenvío directamente a mucha gente por diferentes vías, de todas maneras ustedes van a tener todo este acceso a esta información permanentemente y si alguien tiene alguna duda puede escribirme al correo domingo.caraballo arroba uda.edu.co y ahí estamos, de todas maneras gracias a todos por acompañarnos y doctor Toro usted no sabe nuevamente el agradecimiento que le doy por esta excelente charla porque estoy seguro de que la gente va a comenzar a interpretar las cosas diferentes y vamos a vivir un poco mejor en este mundo que cada día hay tantas cosas que pueden provocar ansiedad, estrés, muchas cosas y nos puede ayudar a vivir mucho mejor. Muchísimas gracias doctor Toro. Doctor, muchas gracias a usted por generar estos espacios y siempre darle aquí un campito a la salud mental. Muchas gracias. Bueno y gracias a todos por acompañarnos y los esperamos el tercer jueves del mes de septiembre como otra charla. Estas son charlas que se hacen siempre el tercer jueves de cada mes a las seis de la tarde. Acá los esperamos nuevamente. Feliz noche a todos.